Una buena participación registró el concurso de dibujo con temas relacionados al cuidado del agua, ya que participaron alumnos de 15 escuelas primarias de Tizimín, con un total de 125 dibujos que fueron calificados por los jueces en busca de los tres bores. El pasado fueron siete escuelas las que participaron, lo que indica que se logró un importante incremento en el número de alumnos en esta edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que organizó el Instituto Tecnológico de Tizimín. Los ganadores de este concurso fueron Rebeca Monserrat Rosado Adrián, quien ocupó el primer lugar con el tema El Cuidado del Agua. Es alumna del sexto grado de la Escuela Belardo Conde Rus, quien se hizo acreedora de una tableta electrónica. El segundo lugar fue para Lisette Gawich-Fupul, del sexto grado de la Escuela Gavino Barreda, con el tema Crisis del Agua, y el tercero para André Rodríguez Rivera, de la Primaria Benito Juárez García, con el tema Un Mundo Sin Agua. El jurado calificador tomó en cuenta la creatividad, originalidad, el objetivo y el mensaje que se da en cada cartel de los 125 que se colocaron en los corredores del Palacio Municipal la mañana del pasado jueves. Con esta actividad, se clausuró la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que inició el pasado lunes con diversas actividades enfocadas a la concientización del cuidado del agua, dirigido a alumnos de las escuelas primarias. En este evento, acompañó al director del planter, Carlos Durán Pérez, la regidora de Educación y Cultura, Xelina Osorio Ramírez, la que felicitó a los alumnos por su participación y su aportación para el cuidado del vitalíquido. Con imágenes e información de Ixauro Chi, Notivision.